Hay noticia para la micro, pequeña y mediana empresa porque la Secretaría de Cultura anunció el proyecto Capital Creativo. Se trata de un programa que facilitará el acceso a créditos económicos para quienes se dediquen al ámbito cultural. Para la postulación, deben estar pendientes de las redes sociales de la página de la Secretaría de Cultura que ven en pantalla.